Hay un dicho Ya va a hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que no puedo y lo detesto Por tener lo que fui a mí Que el culpable ha sido yo Que hoy lo considero enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Recárgale que no mueran de noche No llorando que mi sexo Entre la compasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control No hay que ver que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido fue el lado con el premio Y yo el tenedor Yo vi llegar Y no pensé que te importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo Que mirar Que me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que no puedo Sombría superó Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control No hay que ver que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fulano con el premio Que yo era el tenedor ¡Suspernades! ¡Jugamos! ¡Aventura!